hola chicas hola chicos cómo andan todo bien bueno acá nuevamente con la última actividad de música llegando ya al final del año lo que vamos a ver hoy es el ritmo de chacarera ya que el 10 de noviembre fue el día de la tradición y qué mejor que festejarlo tocando los ritmos de chacarera en este caso vamos a utilizar el bombo legüero le voy a mostrar el sonido y vamos a trabajar sobre la chacarera del exilio de rally barrio nuevo debe hacer el ritmo sencillo de chacarera y después le daré unas pautas como para hacerlo sobre esta misma canción y como siempre digo un fragmento pequeño de unos 30 segundos bueno esta es la chacarera que vamos a trabajar con respecto a los ritmos no hace falta que tengan un bombo legüero en su casa lo pueden hacer simplemente como primera opción con el cuerpo es es el ritmo número uno después el ritmo 2 ahora lo vamos a incluir dentro de la canción yo tengo unas opciones ahí cuestión si ustedes quieren armar si no tienen bombo esto es un tupper le puse esto para que no haga mucho ruido ni se rompa con dos cucharas de madera también puede ser el primer el segundo ritmo perdón otra de las opciones que tengo acá es un balde con el balde lo mismo estamos cualquiera de esas dos opciones tanto el tupper como el balde van bien acá tengo un cajón también lo que tengan a mano sirve sino la primera opción es el cuerpo voy a ponerle el pequeño fragmento para mostrarle los dos ritmos que tienen que hacer volvemos a la chacarera primera parte hasta que empiece a cantar parte va va y ¡Tú! ¡Un pato! ¡Falma! Solamente vamos a hacer esas partes Dijimos, el ritmo 1 que es mientras ya empieza a cantar Tu, tu, patu, tu, tu, patu, tu, tu, patu, tu, tu, patu Con el bombo o con el balde o tupper Y el segundo ritmo que lo hace solamente en las partes introductorias al canto Bueno, espero que lo disfruten Como devolución del trabajo, me mandan un videito, un audio Con un fragmento de 30 segundos Y bueno chicos, espero verlos pronto Un abrazo grande